La Copa América Centenario ha traído consigo buenos partidos. Representantes de la CONCACAF y de la CONMEBOL han salido al rectángulo verde a mostrar lo mejor de sí. El torneo más antiguo del mundo a nivel de selecciones nos arroja por el momento una supremacía para el bando latinoamericano con tres selecciones, mientras solo hay una por Norteamérica. Ahora, en una etapa trascendental, Estados Unidos recibe en el NRJ Stadium de Houston a la encopetada selección argentina, comandada por el crack del Barcelona Lionel Messi. Los dirigidos por Jorgen Klinsmann llegan a este encuentro luego de pasar como primeros del grupo A y haber derrotado en la llave de cuartos de final a la selección de Ecuador. Por su parte, la albiceleste llega con puntaje perfecto luego de haber vencido a todos sus rivales, clasificó primero del grupo D y venció con un contundente 4-1 a Venezuela. En la otra llave, se enfrenta a Colombia con la actual campeona de América. Los cafeteros llegan con dos partidos ganados y uno perdido en la fase de grupos. En su llave de cuartos, eliminó a una complicada selección peruana que lo llevó hasta la definición de los 12 pasos. Por los lados chilenos, los dirigidos por Juan Antonio Pizzi arriban con aire en su camisa, luego de propinarle una abultada goleada de 7-0 a la selección mexicana y de haber pasado segundo del grupo D detrás de Argentina.